Hola, hola mi gente preciosa ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien ¿Cómo me encuentro yo? Este día Ahí anda Pepe No, no, este no es Pepe Este no es Pepe, sí, bien Pepe anda aquí Mire gente, Pepe anda Mire, le han conseguido unas esposas Pero él no quiere esposas, mire Él las anda cuidando Pero a las horas a uno le sube siempre Las canillas, el pícaro Ah, mire Ahí andan las gallinitas también Allá me cantó el kikiriki Aquí él se anda de coqueto con todas Miren, miren O el lunes anda buscando animalitos A las demás A las Pollitas, gallinitas Bueno mi gente Como les iba comentando, verdad Yo quiero a todas mis hermanas A todas y solo son dos aparte De mí somos tres Yo las quiero mucho a ellas, verdad Porque son mis hermanas preciosas Pero gente Como yo les he comentado a ustedes Que la Florcita Magaña Siempre nos apoyó a nosotros A toda la familia Nos apoyó a todos A todos Hasta los varones Apoyaron a esa muchacha Entonces Este, pues Como les comenté el otro día Y también estaba viendo comentarios Que dicen que yo estoy pidiendo para mi hermana No, no, no Solo les estaba contando Yo les estaba contando la historia de ella Porque ustedes saben Yo no le pido a nadie A nadie A nadie Jamás Ni lo voy a hacer Primeramente Dios Nunca andarle pidiendo algo a alguien ¿Verdad? Porque ustedes saben Que pedir es fuerza Dar es voluntad Entonces yo Eso de mi persona Jamás va a pasar gente Porque yo para eso trabajo Yo trabajo para que Yo tener Lo que yo quiera Darle a mis hijos Lo que pueda Lo que pueda Porque no voy a decir Lo que quieran Porque es mentira No se les puede dar Todo lo que ellos quieren Pero yo para eso trabajo Para poderles dar Lo que ellos quieran comerse Y todo eso Para poderlos vestir Aunque sea que ya están grandes Ya están grandes gente Pero no dejan de ser mis hijos Yo siempre los voy a apoyar ¿Verdad? Entonces En ningún momento Yo he hecho algún video Para pedir Para mi hermana No, no, no Solo les estaba contando Nuestra historia A basado de eso Mi gente Pues miren Yo he ido ahí Haciendo mis Haciendo mis ¿Cómo le dicen? Mis Mis cuentecitas Mis ahorritos ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Espérate Pepe No es que no sos Pepe vos Ese no es Pepe Pepe tiene más grande El volado ese El tambor Miren Ese no es Pepe ¿Vos no sos Pepe? ¿O si sos Pepe? Pepito Ay no Pero es que lo veo Topayulo ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Pepe o no es Pepe? Pepito Pepito No, no es Pepe Yo creo que mi hermana Compró otros chumpes Solo oí que me dijo Que iba a comprar chumpas Para Pepe Pero Este no es Pepe Pepe es más chorchudo Y adelante Pero es que bien Lo veo con ganas De venir encima De mis patas Quizás sí Pepito Venga Pepito Bien Pepito Quizás este muchacho ¿Vos sos Pepe? Pepito Vamos a seguir hablando El tema De mi hermana Este Pepito Ya me vino a interrumpir Bueno Entonces lo que yo les quiero decir Que Como yo les he comentado A ustedes Que tengo un amigo Gente Un amigo Muy lindo Por cierto Eso sí Que él Cuando quiere cositas Que yo le mande Yo les he comentado A ustedes Él me habla Y me dice Quiero que me mande Estas cosas Me manda el dinero Yo lo compro Se lo cocino Y se lo voy a dejar Al viajero Cuando tú quieras algo Me dice Que tú quieras Que te mande Dímelo Sin pena Ok Le dije A una sorda Le dijo No gente Entonces yo pensé En el teléfono De mi hermana He estado ahorrando Y gracias a Dios Lo logré comprar Gracias a Dios Así que ahorita Mi gente Voy a recogerlo Voy a recogerlo ¿Saben por qué? Porque los videitos De ella Casi no le dan vista A la pobre Entonces Pero también Es el teléfono Que ella anda Es un teléfonito Este Que no está capacitado Para hacer grabaciones Entonces Dije yo Le voy a regalar Un teléfonito A ella Ella no sabe nada No sabe nada Porque yo le dije Que viniera Que tenía ganas De que grabáramos Unos videos Y me dice De verdad Yanira Sí le digo Yo vení Entonces ella va a venir Esta semana Ella no sabe Que yo le voy a dar Su teléfono Entonces yo ahorita Voy para el viajero Pero miren Aquí llevo El bolsón Ya va Aquí va Aquí Le mando a esa personita Piscado forrado Porque le encanta Y le mando azules Y le mando Curtido Curtido de piñicos A él le gusta mucho También Entonces ustedes saben Mi gente preciosa Que agrado Quiere agrado ¿Verdad? Entonces Así que aquí voy yo A dejarle a él Las cositas Y a traerle El teléfonito De mi hermana Ay miren Que si me siento contenta Porque Yo sé que es un regalo Que le va a gustar mucho Y aparte que le va a gustar mucho Le va a servir mucho Y ustedes lo van a ver Van a ver la calidad De los videos Ya no va a ser La misma que tiene ahorita Porque pobrecita Ella hasta se le traba A veces el teléfono Y como les he dicho Está pasando por una situación Bastante difícil Porque algunos van a decir ¿Por qué no compra un teléfono? Pero no gente A veces solo uno sabe Y Dios ¿Verdad? ¿Cómo está? Entonces yo sé Cómo está ella Y entonces Y como le digo Hay que sembrar primero Y saber esperar Hay que sembrar primero Luego cosechar Paciencia Paciencia Primero siembra la semilla Luego la esperas con paciencia Eso hizo mi hermana ¿Verdad? Sembró Y ahora va a cosechar Porque ella nos ha aportado Muchísima ayuda desde pequeño Yo recuerdo Entonces ahora que Dios Me está bendiciendo a mí Pues yo puedo bendecirla a ella ¿Verdad? Porque mire gente Yo me rebusco Para ganarme las chirilicas Yo me rebusco De una y de otra manera Pero mis chimbimbas Llegan a mi bolsa Entonces Ahí Hemos hecho La luchita ¿Verdad? Para comprarle su telefonito A mi hermana Así que Pues ahí voy Yo sé que También la bella Necesita ¿Verdad? Este ¿Cómo se llama? Al menos más Al menos ella tiene su telefonito Bueno para grabar ¿Verdad? Y la otra bicha no Entonces pero más adelante Pues vamos a ver también De cómo apoyamos a estas hipotas También de alguna manera Porque también mi hermana No es más poder celosa La hipota No Ella no es así Ella se alegra Ella se alegra Ella me dijo a mi Ay no Yo he amanecido con No sé Rara de aquí Ella me dijo a mi Mi hermana Bueno no he amanecido rara He andado rara Con dolor Con dolor de garganta He andado Pero ya ahorita Ya me está pasando Ella me dijo a mi Yo le dije ¿Verdad? Viera que yo Si me ha nacido Le dije yo A ver cómo le regalo Un teléfono A la María Flor Le digo yo Entonces me dice ella Ah me dice Comprémoslo entre las dos Hagamos el esfuerzo Pero no gente Yo sé que ella no puede Que ella no tiene Y pues yo me voy a Ya me rebusqué Y lo hice yo gente Ay cállate vos hipotillos Así que mi gente Ahorita voy para la tienda Bueno no para la tienda Voy para allá Para Bueno que si es tienda Porque no va a recoger las cosas De una tienda A traerle su telefonito Y se lo voy a enseñar Cuando ya me lo hayan entregado Así que aquí estoy rodeada De los De los chumpes De los gallos De las gallinas Así que mi gente preciosa Eh pues cuando ya venga Yo les voy a seguir grabando Para enseñar Se los amo Ya estoy aquí mi gente preciosa Ya volví de donde andaba Se me concedió volver Aquí estoy ya Mi gente hermosa Uy miren Hane Carolina Magaña O sea yo Que emoción siento Me siento muy emocionada Contenta Miren 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 mi gente Este es el teléfono Que le voy a dar A mi hermanita Miren Que preciosa Está super Super bonito Y grandecito Miren que preciosa Ay Me imagino La alegría Que va a tener Esta bicha A mi esto me gusta Hacerlo No sé Pero me encanta Siento tan bonito Me quita el estrés Miren gente Que yo me siento Contenta Bien emocionada Bien feliz Por ese regalo Para mi hermanita Verdad Yo gente Estuve ahorrando Ahí Le dije A mi amigo Compramelo Y mandamelo Por Y lo hizo Miren El me manda Regalar Este estuche A mi me compro Un estuche Este me lo regala A mi verdad Porque Recuerda la vez pasada Ay Me nie Recuerda la vez pasada Gente La somatada Que me pegué Recuerda Cuando me caí Que ya me mataban Entonces Recién me había mandado El un estuche Porque Fíjense que Los estuches de acá No son igual Que los de allá Los de aquí Son más sencillos Y es más Oh my god No hay No hay De estos estuches acá Porque yo He buscado Miren 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 que bonito Mi estuche Este es mi estuche Para el que yo tengo Miren Se mete el teléfono Miren En medio Se cierra acá Y ya queda el teléfono acá Miren No me menies No me menies Miren Está bien bonito Bien bonito Entonces Este me lo mando a regalar A mi mi amigo Para el mío Porque Como les comento El día que me somaté Volvó a la chingada Mi pobre estuche Como no tienen una idea Lo que me pasó ese día Bueno Ustedes Vieron Así que mi gente Ese día que Volé Como que era Gato volador Destruí mi Mi estuchito Que recién Me lo habían mandado Gente Pero Aquí me gusta Porque miren Aquí queda bien Protegido el teléfono Súper protegido Mi gente Bella Ya se lo voy Ya se lo voy a poner A mi A mi telefonito Gracias A ese mi amigo precioso Que me mando Mi estuchito Y gracias Y gracias también Gracias mi amor Y gracias también Porque Fue Él Tomó de su tiempo Para irme a comprar El teléfono De mi hermana Gracias 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 A ese mi amigo precioso Y miren mi gente Aprovechando Aquí viene su cargador Aprovechando Bueno Ya les enseñé Esperate mi amor Este está a un lado Ya les enseñé El No me lo voy a ocupar Ya les enseñé El teléfono Lo voy a guardar Otra vez A la muchachona Aquí Para que cuando yo venga Se lo voy a dar Y le voy a decir Tomá Es un regalo Que yo te he comprado A ver Que cara pone la bicha Y se lo voy a guardar Miren Y Y aquí Aquí está Aquí está Y miren Que bonito También lo que trae Mi estuche Miren Para meternos La cabeza Para andar grabando Miren que bonito Está chivo Miren mi gente Preciosa Y como ustedes saben Verdad Que yo Aprovecho los viajes Me pase a la tienda Mi gente Pero miren Encontré un par De llenas Yo no sé Pero yo creo Que es porque Ya estoy Adultita Pero miren Cuando yo uso La llena de botón De la que venden acá Me lastima Me lastima tanto Mis pies Se me duelen Yo no ando cómoda Yo puedo usar Miren Ando unas llenotas Lanchonas Miren Las voy a enseñar Esta es la que ando usando Unas grandes lanchas Que me quedaban grandes Pero las compré Porque no había Pequeñas Pero miren Pase a la tienda A ver la ropa Y que creen Me hallé unas Ricas Y me las hallé De la mera medida Que yo uso Miren gente Miren Estas llenas Son las que a mi me encantan Porque son Suavecitas Y son siete Cabal mitaya Así que Vieran Que feliz Pasé a la tienda Son las Como las once y media O sea Me enrola tarde Pero valió la pena Gente Compré Estas llenas Para mi Me salieron Estas otras llenas Miren que chivas Unas adidas Y La niña Lilia Me han cargado Un par de zapatillos Para su hijita Miren Se los encontré Los quería Pachitos negritos Miren que chivo Ay no mi gente No pasé de por gusto Gracias a Dios Miren Les voy a mostrar Lo que compré Para mi Miren Esta esta un poco grande Porque es TL Y a mi me gustan Pegaditas Las camisas Pero Vamos a ver Como estoy un poquito Ricota Esta no es para mi Esta la traigo Para la AVI Miren que bonita esta A la AVI Le gustan Estas camisetas Y esta otra Para mi Miren que bonita Uy chica Uno de estos Porque me gustan Porque son Miren Alicrados Tenia uno de estos Y este Se me manchó Miren Esta bien chivo Pero esta algo corto Viaje de chica Viaje de chica Rico Codio Tenga para acá Miren este vestido Que rico esta Para mi Me gusta Me encanta Gente Mira Esta chivo Porque una ocasión Que me inviten A una fiesta Me traje Me traje este Mi parcito De calcetecitos Miren que chivos Están Hoy que uso Mis zapatiquis Lo ocupo Y miren Que yo siempre Compro para mi Licras Porque yo si Necesito licras Pero me gustan Así Miren Que sean bien Alicradas Y que no Soquen De acá Miren Porque las que Soquen Ay Yo siento que ando Cortado El estomago No me gusta Esta otra Para mi Miren Miren Que bonita Por eso Me gusta Ir a la tienda Porque Compro Para el negocio Y compro Para mi También Esta otra La agarré Para mi Miren Por esto Grande Es caloroso Miren Que bonita Esta Es de estirantillo Bien chiva Me agarré Esta otra Para mi Miren Que chiva Esta bonita Y me agarré Este pantalón No se si me va a quedar Gente Miren Que chivo Esta Miren Ahí me salio Miren En la ropita Como Miren Que bonito Lo que me gusta Que estiran Ve Esta bien chivo Me lo voy a medir Fíjense Que bien raro Bien Me pasa algo raro Porque yo a la A ella la veo Gran mujer Una chola Y con gran cuerpazo Van a creer Que a veces Hay cosas Que a mi No me quedan Por ejemplo El vestido Bien bonito A mi no me quedan Y a ella le quedan Quizás porque O sea Yo soy toda Toda gruesa Y ella Pero yo la veo Bien cholotona Y hay cosas Engañosas Porque le digo Si a mi no me quedo Le digo Mucho menos A vos Y a ella si le queda Y a mi no me queda Gente no se en que esta Bueno quizás porque Como ella es cuerpo De muchacha De ahí el mio Pues ya cuerpo De adulto Entonces creo que es por eso Que no me queda Bueno se acabo la cora Se me acabo la cora Señores Ay no pero encuentre Ropa bien bonita Para la venta Oh me acuerdo Que trae un shortcito Para Flojito Así para dormir Pero lo que se me quedo Abajo Así que eso no se lo voy a Poder mostrar Mi gente Mi gente Pechosa Mi gente Pechosa Miren que bonita Esta camiseta Ya se a quien le voy a Regalar esta camisa América A Kevin le queda A Kevin El de ya El de Neemias Pero a mi le gustan Así Pero esta bien bonita Se la voy a regalar A Kevin Por ahí trae otra Negrita Que a el le gustan Los negritos Dije que le iba a dar A Kevin Pero quizás viene Abajo Hasta abajo Creo que se me quedó Esta chumpa Me gusta Pero esta no te va a quedar Yo la quería para mi La quería para mi Pero esta si No creo que te quede Porque no se tira De atrás Miren que bonita Gente Para cuando salgo Miren Miren Queda Bien preciosa Pero a mi no me quedó Mi gente Y si me gusta Porque este También me gustó este Miren Este es un Un sobre todo Y tampoco me queda Miren que precioso Mira Miren que chulo Y no me queda No te creo Que te quede No puede que te quede Soca Sabes a quien le queda A la niña Lidia Le queda Porqueate Si que te ve bien Que les digo pues A mi no me quedó Yo la había Vivian Cabal Le queda Pero es stretch Pero no A mi me quedó Así quedó Y si está linda Mucha espalda Mucho lomo Tengo Lomo de cabal Bueno Eso es todo Gente Lo que traía para mi Miren que chivo Está este suéter Lástima Que aquí es algo caliente Pero hay personas Que lo ocupan Miren Miren Un lobe Miren que chivo A Kevin El de la Sonia Le gustan mucho Estos Estos suéteres Por eso yo traigo Siempre traigo suéteres Cuando yo los veo Así bonito Me los traigo Porque Kevin La Sonia Me los compra Para Kevin A Kevin Le gustan mucho Miren Aquí viene otro Miren que bonito Bien bonito Precioso Mi gente Hermosa Precioso Precioso Así que Así que Mi gente Estoy feliz Contenta Y emocionadísima Como no tienen una idea Me siento de feliz Mira Super feliz Como una lombriz Bueno mi gente Así que Les voy a ir dejando De sacar este video Espero que a mi hermana Le guste esta sorpresa Espero que a usted Le guste también Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.